Hola, soy Daniel. Hoy estoy en el concesionario motor Múnich Caddy y os voy a mostrar el BMW X1 S-Drive 18i y este puede ser tu coche. Tiene una potencia de 136 caballos con tracción delantera y un motor de 3 cilindros. En la información del vídeo encontraréis las especificaciones del coche y el teléfono de contacto para toda la información que necesitéis. No dudéis en mirar todo el vídeo. Un coche muy práctico y rutero que pronto puede llegar a vuestro garaje. No lo dudéis y a por él. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.